...y no creo que la solución sea que todos de repente digan, oye, ¿y a dónde vamos a vivir? Yo creo que nuestro estado es tan hermoso, tan pojante, que necesita nada más alguien que se meta a fondo a hacer a las policías inteligentes, policías hábiles, policías entrenadas y honestas. Entonces yo, la verdad, estoy con Fernando, por algo estoy acá, porque al final de cuentas es un grito de todos diciéndole, por favor, Fernando, ya es hora de que se haga algo. Entonces, ahí están los resultados de lo que ha ocurrido, vean lo que ocurre, policías que prestan su patrulla para hacer que escapen y se vayan narcotraficantes, eso ya es increíble, hasta dónde ha permeado la delincuencia que con $100 pesos un policía se puede corromper, o sea, es increíble. ¿El candidato tiene la propuesta de cárcel para los supuestradores? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de eso? Mira, es increíble, acaban de agarrar a unos secuestradores que operaban por órdenes de presos, o sea, los secuestradores que ya estaban presos. Esto ha permeado a tal grado que se les vuelvan los celulares, que tienen toda, toda la disponibilidad para hacer sus pechurías desde dentro de la casa. Al final después tiene que haber una reestructura desde los Ceresos, desde las cárceles en México. Y yo creo que al estar verdaderamente incomunicados, es como afuera, no podrán tener confinches, no podrán tener confinches, pero solamente lo hará alguien que se empaje, que diga, yo estoy aquí para pelearlo, porque también le importan sus nietos, sus sobrinos, su gente, todo el mundo. Entonces, yo creo que al final después, aquí no se puede negociar, es, te dejo actuar en tal lugar, te dejo actuar en el otro, ¿no? Nada más no te metas con tal y te dejo actuar. Estamos viendo las cosas que han ocurrido con policías del gobierno cristiano, ¿no? Está Guadalupe, está Podaca, vean lo que está ocurriendo. Oye, Alfred, ¿esas semanas que decían, pero llegan ahí al poder y finalmente cambian? ¿Cómo es siempre la perspectiva que quieren? Pues yo nomás te voy a decir una cosa, aquí está un gran ejemplo, lo tenemos con Felipe Caderón. No puede ser que de fuera, que de fuera otros presidentes, ministros, secretarios de otros países vienen a México a hablar con el presidente, a felicitarlo de lo que está haciendo en cuanto al campo del narcotráfico y todo lo que viene siendo el crimen organizado. Es increíble que de otros lados se quitan el sombra para decir, es la primera vez que vemos un gobierno en México que está haciendo algo. Y nosotros de repente decimos, no, no es lo suficiente. ¿No confías? Yo confío mucho en lo que está haciendo el presidente Felipe Caderón. Y yo creo que Fernando Elizondo tiene el equipo y la gente para hacerlo, de verdad. Señor, ¿cómo toma el hecho de que los policías que contestaron, los operativos, hayan regresado a sus labores, no hayan sido sancionados, separados del cargo? ¿Y ellos trabajaron por una gente? Me parece como una muestra increíble de debilidad, de un acto de disculpa incolorable y además muy supechoso. ¿El hecho de que una mujer esté a cargo de nuestra seguridad y haya sido la que haya finalmente originado todo esto? No, el problema es que sea mujer o mujer, el problema también está ligada y cómo movieron a otros elementos. Yo creo que hay que ser muy enérgicos ahí, tomar mano dura. Desde ayer me dije, si yo estuviera en opciones, ¿qué sería las acudaciones que me conceden? ¿Qué consiste en el Estado para tomar el mando de las fuerzas municipales? No creo que sea motivo de tranquilidad, porque las fuerzas federales aquí están, y están haciendo un trabajo corriente. Según la mujer que te decumió, hay declaró que más de la mitad de las mujeres a Nicolás también están pagados por el narcotráfico. ¿Este escenario cómo lo ve? No confió en las declaraciones de personas obligadas al narcotráfico. ¿Hala la policía municipal? Apoyando, apoyando, apoyando la campaña. ¿Quién es? Sí. ¿Que sea un nombre? Digo, sí, sí. México de golpe no puede arreglarse, por lo menos tiene que empezar de algún lado. Yo creo que el presidente está haciendo algo increíble, y yo creo que en Nuevo León se puede seguir con esa idea. Con la idea de que, realmente, las personas de bien estuvieron tranquilas en la calle. O sea, es parte de la campaña de Don Bernardo de Sonora. Parece que los que estamos encarcelados somos nosotros. Ponemos rejas en nuestras casas, ponemos cercas de púas, ponemos cristales rotos en la barda con cemento para que... Oigan, no, así no debe ser. Los que deben de tener miedo son ellos. Adán, hace tiempo los artistas, señoras públicas, querían evitar la política. A ver. 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 Algo que era digno de verdad de haberse criticado en otro rollo, era cómo de repente el gobernador de Michoacán hablaba para decir, ¿por qué no me avisaron? O sea, eso era digno de un sketch, o sea, es casi como un, pues qué bien que lo hicieron, pero me hubieran dado oportunidad de avisarle a mi gente, ¿no? Entonces, yo creo que aquí las cosas, vivimos en un país que para otros países somos casi como surrealistas, es cómo puede ser que ocurra esto en México. Y sí, desgraciadamente ha ocurrido por muchísimos años, por comiernos, por juntos, yo creo que es de la manera, es el momento de cambiar. Y si hay que cambiar Nuevo León primero, pongamos la muestra, Nuevo León ha sido ejemplo de muchas cosas. Aquí fue la primera transmisión de radio de la historia de México, aquí fue el primer banco de la historia de México, y creo que la oportunidad de que aquí sea la primera vez que realmente se va a luchar de frente en un estado contra el narco, creo que aquí debe haber seguridad para la gente. Es Fernando Elizondo, estoy con él, y espero que la gente vea a alguien que experiencia, que experiencia queda la confianza. Esa es la confianza que nos quiere quedar la experiencia. Ojalá, les quiero decir, ojalá hubiera muchos ciudadanos, muchos artistas, que son auténticos, que son auténticos, que son auténticos. Gracias.